Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Paola Figueroa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al blog paolafigueroa.radio13.com.mx. Amigos y amigas principalmente que semana a semana nos escuchan a través del 1290 de AM Radio 13 La Gran Diferencia. Pues queremos dirigirnos a ustedes porque hablamos en esta ocasión de obesidad en la mujer y de todos los riesgos que conlleva tener obesidad y sobrepeso cuando se es mujer porque en primera, para nuestra desgracia, tenemos más propensión que ellos a engordar porque acumulamos más grasa principalmente en el busto, en las caderas y esto pues hace que de curvilíneas pues podamos pasar a gorditas. Hay que tener mucha precaución con esto porque sabemos ahora que 5 de cada 10 mujeres que están entre los 12 y los 49 años de edad aquí en México ya tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Esto es importante a cualquier edad porque si bien las niñas y adolescentes se están obesificando y están engordando de manera considerable pues también hay que saber que aquellas personas o mujeres que ya están pensando en embarazarse o que lo hacen pues corren muchísimos riesgos. Sabemos que los expertos mandan y especifican que se debe subir alrededor de un kilo por mes durante la gestación, durante el embarazo. ¿Qué está pasando? Pues que las mujeres están subiendo hasta 15, 20 o más kilos durante esta época de su vida y bueno, además de todos los riesgos como la diabetes gestacional, la preeclampsia que ponen en riesgo pues al producto, a nuestro bebé y además a nosotras mismas, además de toda esta situación pues tenemos el problema de que una vez que damos a luz pues quedan algunos kilitos por ahí agregados, quedan algunos kilos de más que difícilmente salen porque nos los empezamos a dejar y ¿qué está ocasionando que la mujer en México esté comiendo de más? Pues no solamente es el ritmo de vida, sabemos que ya muchas mujeres son cabezas de familia que tienen que salir a trabajar, que no tienen un horario fijo, que tienen que comer en la calle y que además regresan a hacer su chamba de mamá pero además está unado a problemas emocionales importantes como la depresión, la ansiedad, el estrés y pues sabemos también que muchas mujeres están con problemas de autoestima. Uno de los problemas más importantes es la violencia intrafamiliar, el abandono del marido, el abandono de los hijos, las mujeres están solas, se sienten solas y esto las está llevando o nos está llevando a comer en exceso. Yo les recuerdo que aquí en nuestro blog tenemos los datos de los módulos de Médics para que usted cuanto antes haga una cita. Estamos hablando de una enfermedad que se puede prevenir pero que también se puede curar. Usted puede revertir esos kilos de más y convertirlos en salud. Lo invito a que lo haga y señores, por favor, agarren la onda, cuíden a sus mujeres, trátenlas bien, apapáchenlas, no les digan gordas. Al contrario, hay que quererlas mucho, hay que cuidarnos mucho y yo le invito a que nos escuche todos los domingos a las 10 de la mañana en Compartiendo la Salud. A las 10 de la mañana, domingos 12.90 de AM, Radio 13, La Gran Diferencia. Yo soy Paola Figueroa y como siempre le digo, no hay que comer todo lo que vemos, sino ver lo que comemos. Hasta la próxima.